Esos ojos negros y tu forma de soñar La realidad Corazón ligero me atrapó sin preguntar Sin querer, sin avisar Sí, tú sí Dijiste mil palabras dulces, no No, yo no Sí, jamás vi que en la ciega era yo Él era perfecto Su único perfecto Es que no se enamoró jamás de mí Y tú te obligaron Y te dio un milagro Y resulta que el amor no es así Del calor al frío Si es cariño no es amar No me quieres lastimar Me metí en un lío Porque frente a la verdad Ya no tengo a quien culpar Sí, tú sí Sí, tú sí No, dijiste mil palabras dulces, no No, yo no Sí, tú sí Sí, tú sí Me enamoró jamás de mí Y me enamoró jamás de mí Intenté obligarlo Y pedí un milagro Y resulta que el amor no es así Y me enamoró jamás de mí Y te dio obligado, y pedí un mirado Y resulta que el amor no es así No, yo no, si Jamás vi que la ciega era yo Él era perfecto, su único defecto Es que no se enamoró jamás de mí